Sadguru Shri Brahma Episodio Número 7 Por Mapren Riraya Uno de esos ashrams, el ashram de Palani, donde la nieta de Sadguru Shri Brahma personalmente nos ha invitado. Ella está ahora sobre los 74 años y no puede viajar mucho debido a su edad. Ella vive alrededor de 30 kilómetros de distancia del templo que existe en Naduapati, la aldea donde nació Shri Sadguru Shri Brahma. Estos samadhis están muy deteriorados. Estos grandes sidas han vivido durante milenios en estas áreas del sur de la India y han alcanzado grandes conocimientos a todos los niveles. Es de gran importancia documentar, proteger y recuperar estos sagrados lugares para que su energía siga expandiéndose y toque a multitudes que muchos ni siquiera saben de estos poderosos seres. Los sidas de Tamil Nadu, ¿por qué deberíamos cuidar y proteger estos samadhis? Algunos dicen, ¿cuál es el motivo de proteger estos samadhis si no va casi nadie allí? ¿Cuál es la importancia de protegerlos? Son lugares poderosos donde permanece la reverberación de las energías poderosas de estos seres que han dejado sus cuerpos en estos lugares, que se convierten en puntos poderosos de irradiación y vibración. Sus samadhis, donde sus cuerpos permanecen o sus cenizas, son lugares de poderoso culto. Los antiguos conocían el gran poder que estos samadhis crean a nivel electromagnético, nuclear, atómico, en una espiral energética que es óptima para meditar y alcanzar estados elevados de conciencia y conexión con esas energías que permanecen en dichos lugares. Y ahí sus cuerpos astrales siguen vibrando en su poderosa energía, impregnando el lugar y a todos aquellos que llegan a estos poderosos puntos de poder. Samadhis, templos, cuevas, ashrams o simplemente montañas y bosques que se han impregnado con la presencia y el poder de sus prácticas en estos lugares. Todas estas dimensiones poderosas están descritas en las escrituras de cómo un completo yogui tiene que cumplir para completar esta liberación del cuerpo y dejar sus energías impregnadas a niveles atómicos, nuclear y vibracional de frecuencias. Hay ingredientes descritos en las escrituras antiquísimas donde se describen los ingredientes para esta clase de trascendencia o ritual del samadhi, que muchos siddhas han practicado a la hora de dejar sus cuerpos físicos. En sus samadhis sus cuerpos permanecen enterrados en postura de meditación y al cuerpo se aplica diferentes hierbas y otras cosas sagradas, tamarindo, bibuti y otros ingredientes cubriendo totalmente con la tierra. Y encima de este lugar, del samadhi, un shibalingan es depositado y ahí se mantiene. Cada samadhi tiene su energía y reverberación. Estos shibalingans encima del samadhi son característicos de cada siddhas y en esos samadhis se han puesto y se han construido los templos después, donde este santuario o este santum shibalingan ocupa el lugar principal de ese templo. Así que no se trata sólo de mantener activos esos samadhis, sino es para poder ir a visitar estos poderosos lugares, donde pueden ser abiertas y energizadas miles de devotos y donde grandes milagros y experiencias han sido y son experimentados y documentados por tantas y tantas personas. Existen más de 400 samadhis que han podido ser localizados y están activados. Estos grandes lugares de poder son la energía viva de Tamil Nadu, el sur de la India, y de los grandes seres de luz que han recorrido estas tierras del sur. Tierras benditas por estos grandes siddhas y los que todavía siguen vivos, muchos de los cuales están ocultos o siguen anónimos en lugares, meditando y abriendo el poder a niveles poderosos, energizando y bendiciendo el planeta y toda la vida que debe ser transmutada en este plano vital de evolución espiritual. Estos son grandes seres que guían sin hacer mucho ruido la evolución de la vida que venimos a trascender. Estos yoguis, siddhas, que han tomado samadhi, sayanalor, templos, que pueden ser de gran importancia evolutiva para aquellos que visitan y realizan sus samadhis y sus sadhanas allí, hoy en día. Muchas personas visitan y realizan gran labor para expandir estos conocimientos y que las prácticas lleguen a través de la información y los diferentes medios, para que se beneficien el mayor número de personas. Todos los ashrans de Sadgurus y Brahma realizan pullas, yanandanan, bandaras, donación de comidas cada vez una o dos veces en Purnani, luna llena, Tirubonan, días, etc. Naduapati, Subulapurán, Trichi, Tirubanacoil, Bellanur, Palani, Purliyar, Cueva, Arran, Yeyanahalmi, Uti, Edapali Uti, Coimbatore, Kadapa, Somesguar Templo. Y seguimos en este espacio sagrado, llenando nuestros corazones de energía de todos estos sabios que han dejado su legado para abrir los caminos de todos aquellos que van a recibir su evolución y liberación de sus almas. On Namá Shibaya. Fin del capítulo 7 de Sadgurus y Brahma por Maprel Ridaya. On Namá Shibaya.